Muy buenos días, bienvenidos a este programa, Infórmate y Atrévete a Volar, como cada martes ya estamos transmitiendo a través de Radio Seguridad para todos los que nos siguen a través de las redes sociales y obviamente en esta transmisión que tenemos en Facebook. Les recuerdo que vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde, yo soy Magui Piña y voy a dar las gracias del otro día a mi querido Huicho, que va a estar en operación, muchísimas gracias. Vamos a ir rapidísimo, un corte, pero regresamos, estamos en ese programa, Infórmate y Atrévete a Volar, regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya regresamos, ya es de la mañana con 11 minutos, y bueno, para todos los que nos siguen, sabrán que este programa también lo hacemos con Emilia Vidal y por cuestiones de trabajo, pues Obviamente no puedo estar aquí, pero yo muy contenta porque el día de hoy tengo una gran invitada en este programa que de hecho me da un gusto enorme presentarla porque yo he tenido la oportunidad de estar con ella en un programa, pero el día de hoy justo la invité y sobre todo porque he visto ya últimamente su crecimiento y le voy a dar la bienvenida a Marta Rosales Fernández. Ella es mexicana, escritora, tiene a la fecha más de ocho mil escritos de los cuales algunos están en la ONU como cartas de paz y también tiene algunos libros rompiendo cadenas, susurros, caricias y más y no todas las mariposas saben volar y ahorita tiene mucho más cosas que obviamente ella nos va a contar aquí en este programa. Así que Marta, de verdad que me da un gusto enorme recibirte en este programa. Infórmate y atrévete a volar. Bienvenida. Muchas gracias. Como siempre, un gusto. Es mi segunda vez de estar aquí con ustedes y muy agradecida de la invitación. De la invitación. Pues Marta, para arrancar, incluso para los que no te conocen, bueno, yo ya tengo el gusto de conocerte y he leído porque la sigo en sus redes sociales ahorita más adelante para todos los que nos están viendo en este momento. Que se den la oportunidad de seguirla y que de verdad que tu historia de vida para muchos de los que nos están sintonizando en este momento y la comparto porque a veces pensamos que ya es tarde para hacer algunas cosas. No nos damos ese chance de experimentar, de atrevernos, de vivir la vida. Y tú eres un ejemplo claro de que cuando se tienen ganas de hacer las cosas, no importa en el estado en el que estés, a la edad que sea, yo creo que los límites nos los ponemos nosotros. Y de verdad que todos los que nos están sintonizando en este programa o los que lo lleguen a ver, esta mujer que tengo aquí al lado los inspire porque sin duda alguna, Marta, yo creo que muchas mujeres de las que te has rodeado, de las que te han visto, las has inspirado. Y yo quiero que nos cuentes cómo es que nace Marta en esta cuestión de la escritura, porque sin duda alguna, ahorita los que nos están sintonizando se van a quedar sorprendidos. Bueno, pues, nace Marta Rosales en las letras, en el año 2015, después de una terrible enfermedad que estaba pasando, tenía yo cáncer. La vida te da, te da y te da bien y cuando te da, te da con todo. Entonces, pues, estuve yo muy mal y en esos momentos de descanso, de, pues, qué te digo, de enfermedad fue cuando empecé a escribir. No sabía yo que podía escribir de esta manera, pero, pues, me empezó a llegar la inspiración, mi alma se empezó a hacer floja y el corazón a… Sí, así. Y, pues, a empezar a caminar despacio. Era yo una mujer tímida, este, muy calladita, pero… Pero ya no te veo, ya no te veo nada tímida, ¿eh? Ya no te veo nada tímida, ni te veo nada calladita. No. A ver, para los que nos siguen, ¿cómo te encuentran en redes sociales para que conozcan tu trabajo? Este, Marta Rosales. En Facebook. En Facebook, ahí estoy. Y, pues, ahí creciendo, recorriendo ahora, gracias a Dios, el mundo, muchos lugares, muchos escenarios importantes que te hacen crecer, no para hacerte famosa, te hacen crecer interiormente, te hacen crecer como… Como persona. Y me hizo crecer como persona. Me siento feliz, me siento, me siento linda y… Y eso me da mucho gusto porque ahorita que entraba yo a cabina, le decía a Marta que de la última vez que nos vimos al día de hoy, te veo completamente distinta, te veo feliz, te veo tranquila, te veo muy bien. Y eso refleja realmente. Yo siempre he dicho, ¿cómo es adentro, es afuera? Uno no puede negar lo que es, ¿no? Si nosotros estamos bien por dentro, obviamente lo vamos a reflejar bien por fuera. Y ahorita, para los que nos están sintonizando, a veces nosotros pensamos que la vida, cuando nos pone ciertos procesos difíciles, si lo podemos decir así, entonces, ¿por qué me está pasando esto a mí, no? Yo creo y tengo la certeza absoluta que en esta vida no hay error, que todo lo que vivimos y experimentamos, que todo tiene un plan de ahí arriba y que todo viene con un propósito. Incluso hasta la tragedia más así que nosotros podemos decir, es que ¿por qué yo estoy viviendo esto? En realidad es un regalo con una envoltura diferente. Sí. Y yo lo veo en tu caso y lo he visto así con muchas personas cercanas y que, profesionistas, no profesionistas, en todos los aspectos, en cualquier persona, cuando pasan por estos procesos, la vida te está moviendo y te está sacudiendo y te está diciendo, a ver, ¿a dónde vamos? O simplemente despertar dones que a veces no sabíamos que teníamos. Sí, te despierta. No, no nos despierta de la forma que quisiéramos, claro. Ah, ¿no? Pero despierta tus sentidos. Exactamente. Despierta tus sentidos, lo que tenías escondido, empieza a salir, ya no te cabe y empieza a salir y cuando descubres que está ahí es algo maravilloso. A ver, y en el momento que tú empiezas a escribir, Marta, porque ahorita veo más de ocho mil escritos, carajo, diario te la pasas escribiendo. Sí. ¿Cómo surge este despertar por la escritura, esta pasión por escribir, independientemente de que, bueno, te encontrabas en un proceso y que al final, pues bueno, tú me imagino agarraste una hoja y empezaste, pero ¿cómo lo descubriste? Porque el tipo de... Es enfocadas a la familia, al esposo, a los hijos. Somos a veces como que sumisas y te dedicas, como dicen muchas o las abuelas, te enfocas en cuerpo y alma a tu familia. Y eso es un error bien grande porque para que tú tengas bien a tu familia, tienes que estar bien tú primero. Tienes que amarte tú primero, tienes que sacarte tú primero para después empezar a repartir a los demás o que los demás vean lo que eres tú. Entonces, pues yo era una mujer de casa, preocupada. Cuando me dicen, vas a... estás mal. O sea, yo ya pensé que iba a morir. Fue cuando me di cuenta, perdón, me di cuenta que yo no me había dado cuenta que existía, que era el retrato en la pared. Entonces, pasaban los meses sin tiempo de recuperación. Yo empecé a leer algo que tampoco sé. En la escuela te enseñan a leer, a decir mamá, papá, pero no te enseñan a sentir las letras. A veces estamos... te vas haciendo sensible por las situaciones que vives. Que cuando yo estuve enferma empecé a leer a compañeros escritores. Y yo decía, qué bonito. O sea, ¿de dónde sacan tantas cosas? Claro. Y eso yo se los expresaba, se los expresaba. Y a veces esas respuestas eran un verso. Y no me daba cuenta hasta que empecé a escribir. Y de ahí empezaron a salir poemas que yo no sabía qué podía hacer. Y de ahí ya me volví imparable, imparable. Ok, ahora soy adicta a las letras. Soy la metralladora de las letras. La metralladora de las letras, ¿qué tal? Bueno, ahorita vamos a seguir hablando de esto, Marta. Vamos a ir rapidísimo, un corte. Son las 10 de la mañana con 19 minutos. Regresamos en este programa. Infórmate y atrévete a volar a través de Radio Seguridad. Radio Seguridad. Radio Seguridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De verdad, Marta, antes de irnos a corte, platicamos que, bueno, más de 8 mil escritos que te dicen la ametralladora de las letras. A ver, ya platicamos al inicio del programa que llega este don y que ya lo traías seguramente. Pues no, no, seguramente me has dicho, tuvo que pasar así para que descubrieras eso, eso que traías y que vienes a aportar a muchas personas, ¿no? Ahora a ver, cuéntanos de estos libros, ¿qué has escrito? ¿Cuánto? Pues empezamos con una antología que la vez anterior traje una. Pues muchos de nosotros escribimos de manera, con editoriales independientes, porque es mucho trabajo y hay muchos escritores en todo México, en el mundo. ¡Pero qué padre! Sí, entonces, pues lo empezamos a hacer con editoriales independientes. Ya tuve la forma de empezar a trabajar mis, acomodar mis letras en un libro y pues empecé con una antología, enseguida, bueno, siguió el Rompiendo Cadenas, un libro de tristezas. Yo creo que ahí deposité en Rompiendo Cadenas toda la amargura, todo el dolor que yo... El proceso que viviste. Sí, yo creo que en ese libro está, y sí es un libro muy triste. Yo no lo he visto, o sea, ahí está, no me gusta leerme, porque a lo mejor vuelvo a sentir cosas que viví. El proceso. Después apareció el libro de susurros, caricias y algo más. Es un libro muy a mí, sensual, cálido y fino. Es bonito. Después apareció el de No todas las mariposas saben volar, porque así empecé yo como un capullo. Y estaba en el capullo y no salía, no salía hasta que se afló el capullo y aprendí a volar. Yo ahora digo que las mariposas las tengo trabajando aquí en el estómago. Pues antologías tenemos como 12. Sí. 12 antologías a donde comparto con escritores de todo el mundo. Hubo un evento en Tlaxcala de encuentro de escritores y ha sido lo más hermoso que he vivido en el teatro principal, lleno de letras. O sea, los escritores, pero eran voces, eran letras. Es algo bien bonito. Y pues ahora, últimamente, con la señora, la esposa de nuestro presidente, ella está muy interesada en las letras. Me gusta lo que escribe, me gusta lo que está haciendo, me gustan las sencillas. No es este palomazo, ¿eh? No es este, yo no tengo nada que ver con partidos, pero esa señora me gusta porque está abriendo el espacio de las letras en México, en Ciudad de México, sobre todo. Dentro del gobierno se están abriendo espacios y ya está abriendo mucho. Ella me permitió, y la coordinadora democrática de Ciudad de México, abrir la Plaza del Sopeno. Que eso apenas fue, tiene muy poquito. Tiene muy poquito. Enseguida, pues, fui como ponente de una compañera escritora que escribe maravilloso. Es Dora Alicia Sánchez. Presentó un libro en la FIL de Palacio de Minería y, pues, me invitó a presentarla. Y eso para mí, pues, es también bien importante. A los pocos días se realizó la antología del libro El Punto E. El Punto del Éxtasis, una caricia sensual muy, muy suave de siete escritores y tu amiga. Y, pues, de esta edad tiene muy buenas expectativas. Se presentó en Palacio de Minería y estamos muy felices. También veo que tuviste una participación en el Senado. Sí. Comentando, ahí hicieron una antología. Sí. Compañeros muy queridos, a donde siempre nos apoyamos y estamos. Cuando los tengo cerca, me gusta ir a apoyar a mis compañeros. Tuve la oportunidad de felicitarnos ahí en el Senado, a donde nos abrieron las puertas. De verdad que yo sí estoy muy agradecida con el gobierno ahora porque están abriendo lugares, espacios para la cultura. Ahora, yo a donde voy siempre comento, las letras no son aburridas. Es que hay que aprender a jugar con ellas. Hay que aprender a meterte con ellas desde niños hasta ancianos, quien sea. A mí me parece muy bien, pero cuando aprendes a leer de verdad, empiezas a sentir, empiezas a, tu piel se te pone chinita de cuando ves un escrito bonito. Aunque no sea de una personalidad en las letras. Hay gente que escribe hermoso, que te eriza en la piel. Y es cuando dices, es que ahora sí estoy, sí estoy sintiendo, sí estoy leyendo bien. Claro. Entonces, eso se está dando en Ciudad de México. Se están abriendo las puertas en la Cámara de Diputados también. Vamos a regresar a la Cámara de Senadores. En Venustiano Carranza, mi alcalde, Julio César Moreno. Hay un proyecto también. Bueno, ahí siempre hay proyectos de cultura, siempre se maneja la cultura en Venustiano Carranza. Pero también va a abrir las puertas a escritores, a la música, a los pintores. Oye, y que por cierto, te nos fuiste a España. Ya de hecho te quieres ir a vivir a España. Sí. A ver, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Pues de España es como vivir un cuento. Yo me siento cuando estoy allá, sobre todo en invierno, como que estás metida en una postal. Es que es muy bonito el clima, todo es hermoso. Los castillos, dormí en un castillo. Entonces, es hermoso. Mi país me gusta, me gusta todo. Pues aquí me tocó vivir, me tocó nacer. Pero España es maravilloso. Es maravilloso. Y pues tuve la oportunidad de estar allá en Algeciras con el alcalde de ese lugar en un evento de Día de las Madres. Eran en la calle, en una plaza. Pero, o sea, son bonitas hasta las plazitas. Ahí para leer el Día de las Madres a la mujer española. Ahí presenté el libro de susurros caricias. Sí. En una tetería. Este, también estuvo muy bonito. Me acompañaron escritores de Algeciras, que también los tenemos de amigos en Facebook. Allá nos conocimos. Y ha sido una experiencia muy bonita. Y aparte crecimiento, crecimiento en todos los aspectos, pero sobre todo como persona. Los españoles aman a los mexicanos. Sí, no lo dudo. Pero, ¿sabes? Ahorita que cuentas tu experiencia de vida, Marta, ojalá que los que nos están viendo se den la oportunidad de experimentar otras cosas, de vivir y sobre todo de vivir en lectura. Sí. Que últimamente, bueno, ya vemos que incluso pues podemos bajar un libro a través de, de comprarlo a través de internet, eh, traerlo en nuestro dispositivo y poder, o en nuestra computadora y leerlo. Pero yo, yo creo, y para mí, no sé, digo, el respeto a cada quien, pero no hay como ir a una librería, comprar un libro, abrirlo, ojearlo, o leerlo, ¿sabes? Entonces, eh, para mí hay algunos libros que, 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 que estás leyendo y hay pasajes o, 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 párrafos que, que te gustan, ¿no? Y ahí les dejas un separador y cada vez de que dices, ay, me está pasando esto, tengo, regreso nuevamente ese libro que me hizo recordar o que me hizo sentir, que me hizo vibrar, que me hizo sentir algo. Y no hay como un libro físicamente, ¿no? Sí, a mí me gusta olerlos, como dices. ¿Verdad que sí? Hay, 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 hay ocasiones en que, pues, eh, me gustan las, las bibliotecas, las antiguas, ya el, 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 el estar entre los libros, te sientes pequeñito. Y me gusta estar así, sintiendo y oliendo, porque sí huelen los libros. Ah, claro. Hay veces que sí, no hace falta que los abres, nada más que los toques y empiezas a sentir cosas. Un libro nuevo huele distinto a un libro que ya tenemos en casa. Sí, ¿no? Sí, es algo maravilloso. Exactamente. ¿Y qué les podrías decir tú a estas personas que, que a veces, eh, dicen, ay, pues es que no me gusta leer o necesito como algo interesante para clavarme en una lectura y que a veces nos perdemos de esta maravillosa, ¿sabes? Yo siempre he dicho, es como algo mágico el estar leyendo, ¿no? Te transporta a otros lugares, te, te metes en un personaje, disfrutas, hay libros que, que te atrapan, página uno, página uno y los terminas rapidísimo. Hay otros que los escritos, a veces quisiera pensar que estaba sucediendo con este escritor, ¿no? Porque hay, hay lecturas que sí tienen como un grado de dificultad, ya después como que lo vuelves a releer y ya cachas la idea. Pero la finalidad es de que yo creo que todos los que nos están sintonizando, pues hagamos ese hábito en la lectura. Sí, 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 ahorita yo, yo siento que es, está empezando a, está, a fluir más. Yo, yo sí, yo sí invito a, a la gente, a los niños, a los padres sobre todo, a que, a que aprendamos a leer, a que nos preguntemos por qué es esta palabra, que empieces a leer, pero a pensar, a sentir, para que puedas entender un escrito. Es fácil leer para todos, pero entenderlo no es tan fácil. Y cuando te das cuenta, empiezas a, a encontrarle el sentido, te empiezas a interesar, te empiezas a meter en un escrito. Entonces, pues yo sí los invito a todos a que aprendamos primero a leer para poder disfrutar cualquier libro. Oye, y ahorita que, que nos estás platicando, Marta, de respecto a lo que son los libros, ¿Hay algún libro que haya marcado tu vida? ¿Hay algún libro que tú dijeras, este de verdad que hizo una diferencia, este me, me dejó algo en mi vida? A mí me gustan mucho, Sabines, las cartas a Chepita. Sus escritos de él son amorosos, son verdaderos y son, son reales. Eso me gusta, porque a veces cuando escribes, fantasías mucho. Yo fantaseo o te imaginas cosas que deseas, pero él se las escribía a su, a su Chepita. Ese amor, esa complicidad que había entre él y Chepita, ha sido lo más hermoso que he leído. Y que le hablara con, 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 con palabras reales. Claro. A su mujer, a su chica, a su novia. Él me encanta. Jaime Sabines. Es una poesía, ¿no? Es una poesía literal. Y que, bueno, esto que, que nos compartes. Ahora, los libros que tú escribiste, Marta, ¿hay de alguna forma los que nos estén sintonizando que los puedan leer, que los puedan comprar? Sí. Por medio de Facebook, digo, como son editoriales independientes, nosotros los manejamos. Y, este, nuestra está en participación. ¿Pena? Sí. El del punto G, eh, perdón, eh, creo que, bueno, ese lo tenían a la venta en, en Palacio de Minería, pero ahorita ya terminó la feria. Este, sí, tendría que ser con. Contigo directamente. Conmigo directamente. A ver, nuevamente, confirmanos o repítenos tus redes sociales para los que nos están sintonizando en este momento. Y puedan, eh, conocer un poquito más de ti, a través de tus letras, a través de tus escritos, que es algo extraordinario. Este, Marta Rosales, Rosa del Mar, Facebook. Así la pueden encontrar a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y que sean la oportunidad. Yo creo que ahorita, como lo compartías, pues hay muchas personas que ya se dedican a escribir, ¿no? Antes era como distinto, pero ahorita también yo siento que a través de los medios de comunicación y en particular a través de las redes sociales, que es algo mágico, podemos darnos cuenta también y gente que comparte también lo que escribe a través de las redes sociales, ¿no? Sí, 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 yo, el mundo de Facebook es enorme. Es estar... Hay miles, millones de escritores que están en el anonimato. Como yo, como yo lo estaba, yo decía es que estamos escondidos en los rincones poéticos de Facebook. Sí. Hay gente que es muy sencillosa. De verdad que, y yo digo, ¿cómo le hace? Que tienen palabras tan bonitas y que nadie los conoce. Yo, por eso, siempre pido ayuda para la gente de Facebook. De Facebook, en entrevistas pido ayuda para la gente de Facebook porque de verdad que son talentos grandes y nadie sabe que están ahí y por razones de economía, de que a veces somos tímidos o dicen que somos locos o especiales. Yo me digo que soy rara, desastrosa, pero salí, yo salí a flote y ando por todos lados, pero a veces muchos de ellos no pueden y hay gente maravillosa. Así que sería muy bonito rescatarlos de ahí. Oye, Marta, ¿y cómo te definirías la Marta de hace unos 10 años y la Marta actual? La Marta... Ya se fue. Ya no existe. La Marta de ahora es feliz. Es una persona genial, es una persona divertida, que ama la vida, que ama a sus amigos, que es buena amiga. Sí soy muy, muy... de tener contadas a mis amistades. Tengo muchos conocidos, pero tengo un grupo de amigos porque sí soy muy reservada en ese aspecto. Pero yo soy una persona. Me ama. Lo que pasa es que hace 10 años yo no me amaba. Yo no sabía que existía. Y por tonta, ella se quedó atrás. Y yo... Esta Marta avanzó. Una persona feliz. Recuerdo en la entrevista pasada que yo hablaba, una lágrima se me escapaba. Brotaba. Sí, sí. Y ahora no, ahora soy una persona que vive feliz, que ama la vida, que estoy completa. Claro. Y es que aparte yo he leído por ahí que cuando uno ya tiene superados procesos de la vida y ya no te cuesta trabajo decirlos, es porque ya finalmente pues ya pasó, ¿no? Sí. Ya lo puedes contar y dices ya proceso que viví, proceso que ya superé y la vida continúa. Yo lo viví hace unos días en la presentación del libro de Meta. La autora viene de Veracruz. La autora viene de Veracruz. La autora viene de Veracruz. Y le dije, él no sabía que yo escribía, lo supo que yo escribía. En mi familia no sabían que yo escribía, eso lo había hecho muy mío. Pero cuando estuve ahí con papá, él ya no me respondía y le dije, al rato vengo, voy a cumplir con lo que tú me enseñaste. Él me enseñaba y me decía, a leer, a leer. Él fue, entonces salgo, voy a casa a arreglarme para entrarme a minería. Cuando llegamos a minería, entra la llamada, mi padre acaba de morir. Aquí se me oprimió, sí se me salió una lágrima. Me puse tachita, respiré y me dice, la compañera dice, Marta, cancelamos. No, yo le dije a mi padre a que venía. Y a leer con el almarro, rota no, quebrada. Pero empecé a leer y dije, no lo dije, pero dije, tu hija es grande, tu hija debe ser como de tu hija. Y pues ya pasó, ahí yo me di cuenta de la fortaleza que tengo. Y yo, claro, entonces sí soy una persona completamente diferente. Sigo siendo el mismo pollo tierno, pero soy, soy muy fuerte. Pues bueno, yo creo que la vida, Marta, estas cosas que nosotros vivimos, pues ya lo comentábamos al inicio del programa, tienen su propósito. Y en tu caso, yo, y te lo digo y te lo dije antes de entrar aquí al programa, veo otra Marta, de la última vez que nos vimos, muy distinta y que eso me da muchísimo gusto. Que sigas avanzando, que te des cuenta que la vida continúa y que siempre, siempre nos vamos a encontrar con personas extraordinarias. Claro. Que nos van a impulsar, que nos van a ayudar a crecer y que cuando nosotros pensamos que estamos en el fondo, realmente estamos en el fondo para tomar un impulso en nuestra vida. Así es. Y pues bueno, vamos a ir rapidísimo a un corte, pero regresamos, son las 10 de la mañana con 40 minutos. Estamos en este programa, infórmate y atrévete a volar, regresamos. ¡Gracias! 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 Y regresamos, 10 de la mañana con 41 minutos. Gracias a los que nos están sintonizando en este momento, en este programa, infórmate y atrévete a volar. Y sigo aquí con Marta, Marta que es una escritora, es una amiga y que antes de irnos a corte estábamos nosotros platicando que cuando la vida nos da como esos empujones y que a veces no queremos y que a veces decimos por qué, todo tiene su propósito en la vida, ¿no? Aunque en el momento no lo entiendas y que al final yo creo que todos tenemos que, estamos en este plano para cumplir una misión. No creo que nada más estemos aquí como por llegar y como por estar y como a ver qué pasa, ¿no? Va todo más allá. Incluso estas lecciones de vida que nos dan y en tu caso, Marta, la que tú experimentaste, pues te dejó una gran enseñanza, te dejó un gran aprendizaje y te dejó regalos que al día de hoy lo estás disfrutando. Incluso Marta me decía que ella piensa irse a vivir a España, que ahí encontró otro mundo, que ahí encontró otras cosas y que es válido, ¿no? Que es muy válido, Marta, en un momento decir, yo ya cumplí con lo mío aquí y que ahora quiero hacer otras cosas. Claro. Y que nunca es tarde para empezar y que nunca es tarde para atrevernos a hacer cosas distintas y sobre todo nunca es tarde para ser feliz. Sí, nunca es tarde. No, no hay edad. Yo pienso que a veces dejamos ir felicidad o la felicidad tiene fugas, fugas emocionales. Perdón, tiene fugas y no tapamos esos orificios. Entonces, dejamos ir muchos momentos de felicidad o de alegría o no los vimos. Entonces, llegó el momento de cerrar mi bolsa y no dejar escapar ni suspiros, ni amores, ni felicidad. Es momento, en mi caso, es el momento de vivir y ahorita no tengo ya fugas emocionales, esas ya están cubiertas, pero soy una persona bien feliz. Ahora, me gusta todo lo que hago, me gusta viajar, amo a mi familia, amo a mi familia, pero ya cada quien tiene que empezar a escribir su propia historia. Yo ya, ya dejé la mesa puesta, les toca servir. Mamá no puede estar siempre, ni físicamente, ni, digo, espiritualmente te quedas a lo mejor, pero llega todo a su tiempo. Porque si yo dejo las cosas al revés, que diga, voy a estar, así me voy a quedar, estando nada más, porque los hijos vuelan y tú, tú como persona, que es lo que vas a hacer. Yo estoy buscando y busqué y encontré mi felicidad, encontré la felicidad en lo que hago, en mi corazón también la tengo. Entonces, pues es tiempo y no hay edad, no hay edad para encontrar la felicidad y digo, la gente que es joven debería de aprovechar cuando llegue su momento. Es que, ¿sabes? Y perdón que te interrumpa, Marta, a veces como cuando estás como más joven, quisieras tener como todo el conocimiento que cuando ya después de unos años tienes y dices, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no me atreví a hacer estas cosas? ¿O por qué dejé de hacer esto? ¿No? Pero todo tiene su propósito, todo tiene su propósito. Entonces, pues está bien en el momento que te llegue, si es que te llega, porque hay quienes se van y no hicieron nada, ¿sabes? Entonces, qué afortunados somos los que, tuve un despertar, igual no fue de la forma que yo quería, pero sin embargo tuvo que hacer así, porque algo, algo tenía que dejarme, algo tuve que aprender. Y entonces, pues también está padre y valoras también hasta lo que pensarías que está mal. Al día de hoy yo digo, gracias por la experiencia, gracias por las bendiciones que vienen escondidas a través de esta situación y que todo tiene su punto en esta vida. Se agradece, se aprende de lo bueno, pero también de lo malo. O sea, todo es una experiencia de vida y de todo aprendes. Y si no busca, busca el lado amable o positivo de lo que está sucediendo, como tú dices, detrás de una mala situación a lo mejor hay una sorpresa. Pues mira, yo así lo veo, ya digo, o le veo el lado positivo, que me conviene más, ¿no? Siempre cada situación que nosotros vivimos en esta vida tiene su propósito y lo vuelvo a decir. Entonces, pase lo que pase, dices, bueno, ya viví esta experiencia, gracias a las felicidades con una persona, dices, pues gracias por la lección de vida que me dejaste. Me quedo con lo bueno y que todo tuvo su fin. Entonces, porque tú decides o me pongo en malestar o estoy en bienestar. ¿Cómo me conviene estar? Y ya cuando ya uno ya pasa ciertas cosas, pues no, ya me da flojera, ya no voy a caer como en lo mismo, ni vamos a caer en dramas, ni vamos a hacerla de emoción, ¿no? Entonces, lo que sigue, la vida continúa, gracias y con permiso. Sí. Y así debe ser. La vida sigue, tanto para la otra persona como para ti. Te caes, levántate, sacúdete. Y vámonos. Y para arriba otra vez. Sí, no se vale quedarse en el piso. Exacto. Sin intentar. Exacto. Y me gustaría, Marta, ahorita que te tengo aquí en cabina, que les dejaras un mensaje a esas mujeres que igual no se han atrevido, que a veces pensamos que ya es tarde, que igual si están pasando por un proceso fuerte, que vean a esta gran mujer, porque yo lo veo, y en estos años, que realmente no han sido muchos, Marta, pero has dado pasos agigantados. Año y medio. Año y medio. Exactamente. Has dado grandes pasos y que ojalá que muchas mujeres, y no nada más mujeres grandes, sino mujeres también, chicas, que a veces no se atreven y que prefieres quedarte como en una zona de confort, prefieres quedarte como en ya lo conocido y no experimentar nuevas cosas. Claro. Yo tengo una frase que dice, los sueños son realidades, y las realidades son vividas como un sueño cuando acaricias el cielo. Nosotras vivimos, muchas mujeres, no todas, hay quien hace éxito, sigue éxito, se iba adelante, pero hay quienes no conocemos el éxito, ni el crecimiento como mujeres, o no nos enseñaron, o no lo vimos. Yo creo que a veces, como hay alguien que dice, el que no habla, Dios no lo oye. Y es verdad, yo digo, tienes que alzar las manos para alcanzar y acariciar el cielo. Si no pones empeño en ti, en buscar, en tratar de salir, en, ¿cómo explicar? En verte como persona, como mujer. Si tú no quieres salir de tu confort, no puedes hacer nada. Pero, o sea, hay muchas instituciones, en los gobiernos, en la lectura, a donde no te dicen exactamente, tienes que hacer esto y esto. Tienes que leer y empezar a comprender. Pues hay muchas mujeres maltratadas, ahora lo que vivimos con las chicas que están siendo lastimadas. Entonces, sí necesitamos aprender, necesitamos informarnos, necesitamos leer, necesitamos crecer como personas. Para ya no dejar permitir, pues, ¿qué les digo yo? Que amense, amense, amen la vida, aprendamos a vivir de otra manera. Fue como yo empecé a ver la vida de otra manera y empecé a crecer como persona y como mujer. Entonces, cuando tú ya empiezas a crecer en todos los sentidos, ya no eres la señora del 21. No, o sea, necesitamos aprender, avanzar, es lo que yo creo. Y que lo dices muy bien, Marta, yo creo en tu experiencia y por todos los procesos que viviste, al final pues estás aquí, estás compartiendo, estás viviendo, que eso es lo más importante. Y que te has dado esa oportunidad, ¿no? Sí. Porque igual hubieras decidido, perdón, quedarte con lo que estabas viviendo y seguir sufriendo y lamentándote porque a mí, y sin embargo, resurgiste. Sí. Yo nunca me pregunté por qué a mí. Yo me regañé a mí. Yo pensé que yo era la responsable de todo mi sufrir. A veces como mujeres nos hacen sentir así, que somos responsables de todo. Si él se portó mal, tu hijo se portó mal porque no lo cuidaste. O sea, eres responsable de todo y eso es mentira. Eso es mentira. Cada quien es, este, sí es, este, responsable de sus actos. Pero a veces nos equivocamos y hay que buscarle el modo y hay que salir derechitos para avanzar. Tenemos que salir. Las mujeres somos bien valiosas. Mira que yo amo a los caballeros. Me encantan. Nos encantan. Sí, nos encantan. Nos encantan. Pero, pero, pero nosotras somos de verdad que bien valiosas. No es cierto que somos el sexo débil. No, tampoco somos el sexo fuerte, como se les dice a ella. Estamos a la par. Somos humanos. Nada más que ellos son hombres y nosotros mujeres. Somos importantes todos. Tenemos que respetarnos. Tenemos que amarnos. Tenemos que aprender a leer para quitar este, muchas cosas en los jóvenes. Un senador dijo hace poquito, la violencia trae violencia. Claro. Y le dije, y la poesía trae amor y hermandad. Permíteme entrar. Permítenos entrar. El señor salió siendo otra persona. Él mismo lo dijo. Dice, cuando empiezas a escuchar poesía, es como, como un baño de pureza. Entonces, yo sé, invito a que lean, a que salgan. Que conozcan, que se atrevan, que lean, que disfruten de esta vida, porque estamos de paso y no sabemos cuándo nos vamos. Y el día que eso pase, que uno se vaya feliz, ¿no, Marta? Sí. Después yo puedo decir, mañana me voy feliz. Al rato, en el momento que sea, uno sea pleno y sea feliz. Así que, de verdad, Marta, un gusto enorme que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Que vengas a compartir tu historia de vida y, sobre todo, en este momento, lo que te apasiona, que son las letras, que es la escritura. Y que, a través de esto, pues, has aportado muchísimo. Y, nuevamente, compártenos tus redes sociales para los que nos están sintonizando y que te sigan. En Facebook, Marta Rosales Rosa del Mar. Ahorita es lo único que tengo. Perfecto. Muchas gracias. No, al contrario, Marta. Siempre le voy a decir, un gusto el haber coincidido. Eres una mujer que inspira y que, a través de tu historia de vida, seguramente también has inspirado a muchas de las que han estado a tu alrededor. Ay, sí. Grandes amigas. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Marta. Nosotros ya nos tenemos que ir, pero recuerden, todos los martes, 10 de la mañana, obviamente, que a través de Radio Seguridad, infórmate y atrévete a volar. Yo soy Maggie Piña, nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias a Huicho, que estuvo el otro lado del cristal. Pero, sobre todo, gracias a ustedes, que cada martes están en este programa. Muchísimas gracias. Que tengan muy feliz martes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.